Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren bien. Yo soy José Flores y bueno, el día de hoy lo que voy a hacer es una redimensión de disco. Yo en mi máquina virtual que manejo, o en las máquinas virtuales que manejo, suelo hacer clones de algunos sistemas que ya tengo predispuestos para ponerlos en modo de montaje. Por ejemplo, en el caso de Debian, en este caso yo voy a utilizar una imagen de Debian 11 ya instalado. Saqué un clon, pero yo le pongo siempre una capacidad de disco muy limitada. Por ejemplo, en este caso, si ustedes están viendo aquí, pues yo pongo, bueno, para que se vea en español, yo pongo la H, yo tengo mi disco SDA con un tamaño total de 10 GB, ¿no? Que bueno, aquí Debian lo pone como 9.8 GB, pero bueno, es de 10 GB. Tengo usados, bueno, el sistema base de Debian, así como lo ven con pura consola y algunos otros aditamentos que ya suelo ponerle para que no me cause problemas, pues bueno, ya ocupa un giga, ¿no? Sobre todo la consola, SSH y uno que otro paquete esencial. Disponibles, pues tengo 8.3 GB y, pues bueno, el uso es de 11%. Yo en este momento, pues ya redimensioné el disco. Ahorita es lo único que me detecta si ustedes lo llegan a ver aquí. Y entonces lo que yo voy a hacer es hacer un reinicio. Es que aquí en Debian es un poquito diferente. Voy a instalar sudo para que me pueda hacer el reinicio desde aquí. Yo sé que se puede hacer con otro comando también. Me cuesta un poquito el otro, pero bueno, perdón, aquí es sudo reboot y ok. Vamos aquí a reiniciarlo. Yo lo que voy a hacer es iniciar con una imagen que tengo, que es precisamente Gparted, ¿no? Gparted, pues bueno, es una utilería en modo Live CD, ¿sí? De hecho, aquí yo lo que selecciono o lo que voy a seleccionar es esta, que es Gparted Live, que es una configuración por defecto. Si ustedes ven, es Gnome Partition Editor, que es un editor de particiones gráfico, ¿sí? Yo cuando conocí Gnome Linux, pues lo hacía con, me parece que se llamaba Parted, el programa, que es por defecto, aunque se puede hacer con otro comando, que es el que también te da acceso a las particiones, a modificarlas y todo. Pero bueno, es lo que últimamente he hecho porque he estado haciendo redimensiones de disco, instalo Windows Server en máquinas virtuales y luego tengo que redimensionar el disco porque me faltan programas o porque el respaldo está muy grande. Entonces, bueno, también se puede hacer de esa manera. De hecho, en Windows es un poquito más fácil porque automáticamente detecta las particiones ya redimensionadas. Aquí en Ubuntu, perdón, o en Debian, no lo detecta así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo ya redimensioné el disco. Como les comenté, ahí detectaba que era de 10 GB y yo le puse otros 10 GB, es decir, tengo un total de 20 GB, pero las distribuciones no lo detectan como tal. A diferencia de un Windows, sí hace la redimension con todo y la partición. Ya no tengo que decirle o indicarle cuánto es lo que voy a ocupar. Entonces, aquí precisamente es lo que voy a realizar, ¿vale? Ahora, aquí al arrancar el live, pues nos pregunta que si deseamos de primera instancia seleccionar el tipo de teclado que tenemos. Yo le pongo que no, o sea, no me interesa ahorita que le ponga la ñ, este símbolo, los caracteres especiales. Entonces, voy a dejar seleccionada esta opción en rojo que es Don't Touch Kid Map. Le doy Enter. Aquí me pregunta que si deseo seleccionar el lenguaje. Lo podemos poner en español, que nada más hay que ponerle aquí el código 25 y listo, ¿no? Pero por defecto ya viene el 33, que es en inglés estadounidense. Yo simplemente le voy a dar Enter. Y aquí viene que si deseamos iniciar con la configuración para forzar el video, es decir, el entorno gráfico. De hecho, aquí viene esta parte, ¿no? Que si deseamos iniciar el entorno gráfico, es decir, con X Windows, ¿no? Puede fallar, no puede fallar, dependiendo de la computadora, pues actualmente no va a fallar. Entonces, la opción 0 dice continuar a que inicie X para usar Gparted automáticamente. X es una referencia a X Windows, ¿sí? Aquí el 1, pues bueno, fuerza la configuración del video manualmente, porque podemos especificarle, si tenemos un monitor de baja resolución, que bueno, ahorita no creo en estos tiempos que tengamos un monitor de hasta un tope de 1024 o de 800 por 600 o un poco inferior, no creo que lo tengamos así. Inclusive aquí vienen los modos de video para seleccionarlo manualmente, 640 por 480, que bueno, es una resolución ya muy viejita. 800 por 600, algunas veces sí lo puede agarrar, pero, híjole, es muy caso muy raro. Y la segunda opción es para iniciar con línea de comandos. Ahorita está en 0, ¿sí? Cuando está en los corchetes, indica que está seleccionada a 0. Así que presionaré Enter. Esperamos unos segunditos. Puede tardar más, puede tardar menos. Aquí me tarda menos. Dejamos a que termine de cargar el programa automáticamente. Y ya tenemos aquí las opciones del disco. Esto lo pueden utilizar también cuando algunas memorias USB, no en todas, sino en todos los casos, porque me ha tocado que sí no se puede. A veces las memorias USB sí se detectan con 1 GB, 500 MB de almacenamiento, cuando son de 8 GB, 16, 32 GB. Es muy raro. Y es muy raro que se recupere también. También depende de la parte electrónica que tenga el dispositivo. Bueno, aquí nada más tenemos un disco. Entonces tenemos el Depth SDA1. Si ustedes vieron, pues yo aquí en el combo no puedo seleccionar más discos. Tengo los 10 GB que ya venían por defecto. ¿Sí? Ahí con todas las capacidades que vienen. ¿Vale? Y aquí tengo los otros 10 GB restantes. Entonces, quiero hacer una redimensión de este disco. Gparted, para los que no lo conocen, pues ayuda a particionar los discos, hacer particiones primarias, activar el disco. ¿Sí? Cuando no tiene ninguna partición y viene de fábrica, a veces vienen inactivos. O en el Inter, es muy raro que se lleguen a desactivar las particiones o a desactivar la tabla de particiones. Entonces, aquí podemos hacer todos esos movimientos. Los menús están muy sencillos. Si metemos otro dispositivo, podemos darle aquí en Refresh Device para que vuelva a detectar los discos. ¿Sí? Y ya nos los muestra aquí en el combo, pero ahorita nada más tenemos un solo disco, o podríamos decirlo que físico, ¿sí? De 20 GB. Tenemos alguna... Podemos seleccionar, en este caso, el disco o la partición. Podemos darle en View y mostrar más información para que nos aparezca esta tabla y, pues, la podamos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí dice tipo de partición MS2, cabezas 255, pistas o sectores 2, cilindros, bueno, todo eso, ¿no? Y viene toda la información. Aquí, pues, bueno, ya viene cómo queda en sí toda la información del disco. Podemos tener operaciones pendientes, que acá abajo, de hecho, lo vamos a ver. Bueno, nos va a aparecer un cuadro de texto, ¿no? Dispositivo, podemos crear partición, ¿sí? Rescatar datos. Por ejemplo, si hemos perdido, como en el video pasado, podemos hacer recuperación de disco, pero no aplica a todo, ¿sí? Yo, de hecho, en el video pasado, en el penúltimo que hice, pues, esta opción sí se podía ver en Ubuntu, pero no aquí, es muy raro, pero bueno. No importa. Y las particiones. Aquí, tanto con clic derecho o en el menú partición o particiones, podemos tener los mismos submenús dentro de este menú desplegable. Entonces, si yo le doy clic derecho a la partición, puedo tener exactamente lo mismo que tengo en el menú, siempre y cuando la seleccionemos, porque si yo selecciono esta que no tiene nada, me va a mostrar pocas opciones, ¿no? Nada más nuevo e información, ¿no? Igual aquí, clic derecho, nuevo e información. Ahora, vamos a ver. Yo, por ejemplo, pues, ya no quiero este disco de 10 gigas, quiero utilizar los 20 gigas en total. ¿Qué va a pasar con la redimensión? La redimensión no causa que perdamos datos en varias ocasiones. Se supone que no. Yo nunca he perdido datos en una redimensión, lo que sí es que también va a depender de cuánto es lo que redimensionamos y cuántos archivos son los que tengamos, ¿sí? Entonces, para redimensionar esta partición, que es la que yo quiero, mi objetivo, pues, la voy a seleccionar ya sea gráficamente aquí o en esta tabla que aparece aquí abajo, ¿no? Yo le doy clic derecho y hay una opción que dice Resize o Move, ¿sí? ¿Por qué Move? Porque literalmente podemos mover de sectores y de cilindros esta partición. Obviamente, pues, va a quedar aquí medio feo esta partición en vacío, ¿sí? Aquí a los laterales y podemos hacer todos esos movimientos. Si nosotros sabemos calcularlo, lo podemos hacer directamente aquí escribiendo los datos, los megas, el espacio que va a quedar libre, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer aquí. Pero es muy gráfico, así que vamos a ver. Podemos decrementar este volumen. No lo recomiendo mucho cuando son particiones Windows porque en Windows hace un acomodo de archivos muy diferente a las particiones Extend 4, ¿no? Por ejemplo, en Windows son las FATX, que es la nueva, o la NTFS, que de hecho es como una extensión de NTFS, pero más moderna para Windows 8, 10, Windows Server 2019 y todas aquellas. Espero no equivocarme, pero así es como ya la cataloga, ¿no? Es una extensión para soportar archivos más pesados y particiones más grandes. Yo la puedo quitar la redimensión y puedo decirle, ah, pues, que la redimensión sea a 3.4 gigas más o menos, o 3.440 gigas y este otro espacio, pues, lo voy a utilizar para una segunda partición, ¿sí? Si me equivoco y ya hago esto y no había visto qué onda, pues, puedo cancelar y otra vez puedo volver a seleccionar el Resize, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar toda la partición, seleccionarla toda, ¿sí? De hecho, aquí puedo hacer esto para... Va a ir muy lento, pero, pues, ahí se ve gráficamente cómo va decrementando, pero, bueno, listo. Ahí voy a seleccionar todo, ¿sí? En ocasiones, si nosotros vamos a redimensionar, es porque quizá vamos a crear una partición swap, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿no? Quiero tener una partición swap exclusivamente para swap, o sea, intercambio de archivos. Es como si fuera una memoria RAM, pero en disco duro, ¿sí? Que me va a ayudar para servidores, ya casi para computadoras normales, no que superen más de un giga, ya no es tan común que se utilice la swap, pero si es para servidores productivos, la podemos utilizar para un tipo caché, sobre todo para bases de datos. Ahí sí aplica, pero, bueno, vamos a suponer, vamos a redimensionarlo así. Tenemos este espacio todavía vacío y aquí podemos crearle una nueva partición. Entonces, no sé, aquí podemos crearla como una partición primaria. Vamos a dejarla primaria, podemos hacerla extendida, pero la regla de los discos duros es que por lo menos tengamos tres particiones primarias, ¿sí? Podemos tener una extendida y dentro de la extendida más particiones, pero pues no es el caso, ¿no? Nombre de la partición no le vamos a poner, le vamos a poner Linux swap. En ocasiones aparece como memoria de intercambio, en español creo que sí le pone intercambio swap, algo así, o memoria de intercambio swap. Entonces, ahí nada más lo checa, ¿no? Si yo lo agrego, pues ya queda asignado todo y ya no tengo ninguna partición faltante. Ahora, muy importante, si no han utilizado este tipo, no se preocupen porque no va a aplicar los cambios a menos que los apliquen aquí con la palomita. Aquí dice apply all operations, ¿sí? Aplicar todas las operaciones para que lo haga. Si nosotros nos arrepentimos, pues podemos utilizar aquí el tipo control Z, que es un don't last operation. Entonces, pues todo vuelve a la normalidad como estaba, ¿no? ¿Podemos adelantarlo? Me parece que no. No podemos darle un... este adelantar, ¿sí? Bueno, entonces lo que yo sí voy a hacer es redimensionarlo a todo para que ustedes vean y ya quedó, ¿verdad? Ahí está. Pongo redimensionar, bueno, le doy a aceptar y listo. No voy a perder los datos, no voy a tener que formatear Debian, ¿sí? Pero no... Si ustedes desconfían, respalden la información antes de realizar estas operaciones. Bueno, ahora voy a aplicar los cambios. Dice que si estoy seguro de aplicar los cambios. Dice que al editar particiones puede causar pérdida de datos y, pues, si tienes algún respaldo, pues que lo apliques, ¿no? Después. Pero bueno, vamos a aplicar los cambios. Ahí está aplicando. Vamos a mostrar todos los detalles que hace. Aquí también va a depender... Aquí nada más son 10 GB, entonces lo va a hacer relativamente rápido como ustedes lo están viendo. Me ha tocado redimensionar particiones de 10 GB hasta 500. Entonces, si se tarda un poquito, como unos 20, 25 minutos aproximadamente. También depende de la velocidad de su disco duro. Si es estado sólido, pues, suelen tardar mucho menos en segundos, aunque sean unas particiones grandes, pero si es mecánico, sí suele tardar un poquito más. Miren, aquí tardó 27 segundos, ¿sí? Entonces, ya aquí viene todo lo que hizo. Todas las operaciones, inclusive los comandos, porque aquí revisan el sistema de archivos, ¿sí? Contra posibles errores. Entonces, los trata de reparar si es posible. Entonces, aquí aplica este comando y, pues, ahí pasó... Me pasé un poquito. Aquí pasó todas las pruebas de el comando, ¿no? De comprobación. Pasó toda la estructura, que todo está correcto, los nodos, todo eso. Y, más acá abajo, pues, bueno, aquí dice cómo iba a estar anteriormente y cómo va a ser la nueva partición, ¿sí? Son datos ahí que pueden servirnos también. Y aquí, el comando de redimensionamiento. En sí, pues, todos estos comandos son nativos de GenioLinux. ¿Qué es lo que hace Gepart? Pues, bueno, nos muestra la parte gráfica para que nosotros tengamos una mayor certeza y esto lo transforma a línea de comandos. Entonces, resize to fs, bueno, fs, diagonal p, la partición, pues, ya hace la redimension de todo eso, ¿no? Es lo mismo que si aplicáramos los comandos, estos dos principalmente, para revisar. De hecho, podemos nada más darle a todo esto y listo, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene todo, todo, todo el proceso, ¿sí? Así viene y, pues, listo. Ya tenemos nuestra partición. Como vemos ya gráficamente, pues, aparece toda la partición completa. Ahora vamos a la prueba de fuego. Vamos a reiniciar aquí el... Bueno, sí, vamos a ponerle reboot. Reboot, ¿no? Presionamos Enter porque es como para terminar. Si no presionan Enter, no se reinicia ni nada de eso. Pues, ahí se va a quedar eternamente, ¿sí? Es que antiguamente se usaba para expulsar discos. Entonces, pues, bueno, me parece que todavía aplica. Como ven, pues, ya inició este... Debian. Este... Ya está ahí activo. Si nosotros hacemos nuevamente un DF-H, pues, ya comprobamos que la partición 1 ahora sí dice 20 GB. O podría decir 19 puntos y cacho gigas. No importa, pues, ya tenemos todo. Datos usados, 1.2 GB. Cambió un poquito porque anteriormente era 1.1. Esto, ¿por qué pasa? Porque en la tabla de particiones también se crea un pequeño archivo que va guardando. Es como una base de datos de todos los archivos, nodos que se relacionan para poder formarla. Disponibles, pues, 18 GB, ¿no? Y ahora, en lugar de 11% de espacio, pues, ahora tenemos 7% porque es proporcional a los datos que queda aquí, ¿no? Entonces, prácticamente sería todo. Espero que esto les sirva. Por si han tenido miedo en redimensionar discos, yo les diría que si tienen miedo, respalden, ¿sí? Inclusive hagan copias de seguridad de los archivos más importantes o de todo el disco duro antes de aplicar este procedimiento. A mí nunca me ha pasado ni con Windows ni con Genio Linux hacer este tipo de redimensiones porque, este, pues, he confiado, ¿no? Gparted es muy confiable que, en sí, pues, los comandos ya los vieron, son los confiables. Y esta distribución, que es un modo Live, la podemos utilizar para hacer redimensiones demasiado rápido. Windows también lo hace, pero nada más lo hace bajo sus formatos. En Genio Linux no, pero este Live de Gparted, pues, sí actúa bajo Windows, Mac, particiones de FreeBSD, de VSD, perdón, porque, bueno, ahí viene FreeBSD y OpenBSD. También, entonces, ahí se incluye todo ese tipo de particiones, inclusive Xtend2, Xtend3 y Xtend4. Entonces, ya tiene todo lo... las librerías o bibliotecas que necesita para formatear ese tipo de datos. Entonces, espero que les haya gustado este video. Más adelante publicaré con respecto a particiones, clonaciones, respaldos, para que ustedes también los puedan ver. Y, pues, nada más. Nos vemos en el próximo video.